vamos a hablar en este vídeo acerca de la garantía de las baterías pilotec hay que señalar que de entrada las baterías tienen siete años de garantía y después tenemos la opción de poder registrarnos en la página web con el número de serie de la batería y nos van a dar tres años más gratuitos de garantía para hacer un total de 10 años de garantía hay que señalar que si decidimos no registrar la batería tenemos siete años de garantía y nos van a garantizar el 70% de la energía nominal en esos siete años de garantía por lo tanto nos están garantizando que vamos a tener como máximo un 30% de degradación si decidimos registrar la batería en la página web vamos a tener 10 años de garantía y se garantiza un 60% de la energía nominal durante este periodo de 10 años por otro lado hay que señalar que la garantía de pilotec cuenta a partir de la fecha de la instalación de la batería o seis meses después de la fecha de fabricación de dicha batería hay que tener en cuenta también las condiciones de la garantía del producto os dejaré un documento del fabricante en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo y de forma resumida bueno podríamos decir que podemos perder la garantía del producto si tratamos de manera inadecuada o fuera de las condiciones de temperatura ambiente recomendadas este tipo de baterías también podemos perder la garantía si lo conectamos con inversores o cargadores que no han sido certificados por pilotec así como si existe un fallo en el inversor o el cargador que tenemos conectado a la batería y del mismo modo podemos perder la garantía si conectamos este tipo de baterías con otras baterías de otros fabricantes vamos a ver ahora los pasos que tenemos que seguir para poder registrar las baterías desde la página web y poder tener estos tres años adicionales de garantía gratuitamente para ello tenemos que ir a esta dirección web os dejaré un enlace desde la descripción del vídeo una vez que entramos en la página pues bueno tenemos que seleccionar la zona vamos a elegir la zona global está en inglés y ahora pues bueno tenemos que ir a la parte de service tenemos que ir a esta primera opción sin app battery y aquí veis que ya nos aparece un formulario donde tenemos que rellenar nuestros datos tenemos que seleccionar si somos instalador usuario final etcétera tenemos que introducir nombre apellidos la dirección completa un email para que nos envíen un email de confirmación luego tenemos que también rellenar el nombre de la empresa que nos ha instalado la batería la fecha de instalación el fabricante del inversor donde lo tenemos conectado el inversor o el regulador de carga así como el modelo aquí tenemos que introducir los números de serie de las baterías podemos ir añadiendo más baterías para poder hacer el proceso solamente de una vez si tenemos varias baterías aquí podéis ver una imagen a modo de ejemplo de donde podemos conseguir el número de serie de la batería como veis en la pegatina que lleva la batería aparece el número de serie que es el que tenemos que introducir aquí en esta parte y después es obligatorio también añadir imágenes de la instalación tenemos que añadir alguna imagen de la instalación para que podamos cumplir con los requisitos de la garantía de los 10 años una vez que tenemos ya todo el los datos personales tanto el nombre la dirección un email así como los números de serie y las imágenes de la instalación le damos aquí y ya tendríamos registrada la garantía nos tiene que aparecer un mensaje similar a este donde nos dice que el proceso de garantía se ha completado con éxito y nos llegará también un email de confirmación a nuestro correo electrónico a nuestro correo electrónico